La aparición de nuevas vacunas y los necesarios cambios periódicos en el calendario vacunal infantil exigen una actualización y formación permanente de los grupos profesionales sanitarios implicados. Por eso el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del CECOBA celebra en Castellón un taller interactivo en vacunología dirigida a enfermería pediátrica. Este curso tiene una fase que es la presencial, tiene una primera parte en la cual le llamamos taller de controversias que se habla sobre algunos aspectos relacionados con algunas controversias en las vacunas y una segunda parte que va relacionada con casos prácticos o preguntas donde los asistentes nos indican cuál es la respuesta que ellos piensan que es adecuada y nosotros lo que hacemos es resolver esa duda y explicar por qué la respuesta adecuada es la que es. Entonces es muy participativo y bastante entretenido. Y luego hay una segunda fase online en la cual vuelven a repetir esta fase y otra segunda fase más extensa con también más información sobre vacunas. Dentro del ámbito de la vacunología el colectivo de enfermería ocupa un primer lugar por su participación, dedicación, conocimiento y destaca por su gran responsabilidad que tiene en este tema. Por este motivo el colectivo tiene que estar al día en las actualizaciones. Estamos en una profesión donde si no te actualizas lógicamente no puedes ofrecer cuidados de calidad. En un sistema donde la calidad prima y la seguridad de los niños primas tienes que actualizarte constantemente en todo. En vacunas, en curas, en tratamientos. Las vacunas producen muchos cambios. Este año llevamos ya varios cambios y se espera algún cambio más. Y es importante que las personas que están trabajando, especialmente las personas que están trabajando en vacunaciones, bien sean pediatría, bien sean vacunas de adultos, tengan la actualización en su formación, la mejor actualización. Además, para la profesional, el profesional de enfermería, poder trabajar ofreciendo la máxima calidad posible es un plus muy importante que hará la reivindicación profesional. Dependemos excesivamente de otro estamiento profesional que tiene todo su derecho para hacer y protocolizar nuestras propias acciones. Somos enfermeros, cuidamos pacientes y cuidamos personas. El tratamiento que se lo queden los médicos. Los programas de vacunación constituyen uno de los instrumentos más eficaces de los que dispone la Administración Sanitaria para mejorar la salud de los ciudadanos y, por eso, los profesionales de Sanidad reivindican unificar calendarios de vacunación. Lo ideal sería que si un niño se fuera de la Comunidad Valenciana a Galicia, tuviera el mismo calendario vacunal aquí y allí, pero eso, entre políticos, farmacéuticos, laboratorios, etc., es imposible. La formación y la actualización de los profesionales de enfermería, una herramienta vital para alcanzar la calidad de la intervención y el prestigio profesional.